Música Estoy armando las publicaciones que van a formar parte de la obra final. Me implicó varios viajes de Somar de Plata. En realidad los viajes sirvieron para recolectar material, el material que está acá, que después fue editado y toma este formato. Muchísima gente con Somar de Plata y cuando lo vea puede decir ¡Ay, yo fui a este hotel! ¡Ay, mirá, el cartel La Habana! O sea, que logre cierta familiaridad con lo que está viendo. Música